El municipio de Pujante El municipio de Pujante El municipio de Pujante Ha inyectado un nuevo aire al hospital Basándose en conceptos de gobernabilidad y gestión estratégica Ha obtenido resultados efectivos que son palpables Al ingresar a la institución de salud El hospital de Santo Tomás significa transformación, significa cambio, una total experiencia de recuperación No solo la institución como tal sino también las personas, la salud del municipio, los trabajadores Eso significa el hospital de Santo Tomás La importancia de planificar, gestionar e implementar pautas de eficiencia y control Han sido las herramientas de las que se ha valido la directiva Presentando propuestas innovadoras marcadas por la inclusión social Personas representativas del municipio recuerdan los tiempos en que el hospital fue fundado Y resaltan cuán importante ha sido tanto para la franja oriental de los municipios del Atlántico Como para algunos municipios del departamento del Magdalena Había un hospital que lo habían, la infraestructura era más o menos regular Pero había maternidad, aquí operaban a muchas personas que tenían hernias y todas esas cosas Habían unos médicos muy buenos Pero después de eso hubo una decadencia El hospital se fue decayendo poco a poco No alcanzaba después, llegaba a cubrir el hospital No alcanzaba a cubrir todo el gasto que tenía Su auge y sus años dorados Contrastan con otras épocas de grandes dificultades y crisis Que lo llevaron al borde del cierre Pero que hoy por hoy son solo un mal recuerdo Ya que luego de 5 años al frente del hospital La actual administración ha logrado equilibrar el funcionamiento institucional En la prestación de los servicios con calidad Óptimo manejo administrativo y financiero Volviéndolo autosostenible y altamente competitivo Cuando entró la doctora Alexandra Que podemos decir que afortunadamente Porque ella logró coger dos periodos Y de pronto pudo poder, de pronto mejorar O ella creyó en esta institución Le puso el empeño Y por eso hemos ido viendo surgir Cómo es que está esto actualmente Pues en ese periodo, lo primero Yo trabajé, yo también fui el representante interno En el hospital, a mí me tocó también Dos periodos también Entonces internamente yo también me di cuenta Cómo evolucionó la parte de finanzas Nosotros teníamos una institución Que de pronto algunos no lo saben Este hospital no tenía escritura No éramos dueños de la institución Qué hicieron, se fueron saneando eso Tenemos escritura, tenemos todo Teníamos una cantidad de deudas Electricaribe, es decir, la electrificadora El acueducto, la DIAN Cosas que parecían que eran Que no las podíamos cancelar Que no se podían cancelar La doctora Alessandra Vio todas esas deudas Pero bueno, yo creo en esto Creo en la institución Además, aparte de que ella creyó en la institución Empezó a forjarnos a nosotros Sentido de pertenencia primero Nos empezó, nos fueron dando cursos de capacitación Habíamos personas Que de pronto teníamos que aprender algo más Todo eso nos lo fueron facilitando Hace cinco años que recibí la institución Lo que más me impactó cuando llegué Fue el rostro de los trabajadores Y el rostro de los usuarios Puedo recordar perfectamente esas imágenes Había una desmotivación total Una institución con graves problemas Financieros y administrativos En esa época en la cual las cuentas estaban embargadas No había insumos No le pagaban a los trabajadores Hacía varios meses Las condiciones de infraestructura física Eran deficientes Y en fin Un sin número de problemas Recuerdo también Y es que cuando se iba a la luz El hospital quedaba totalmente oscuro Porque no había una planta eléctrica Si estaban atendiendo un parto Era caótico que se fuera a la luz O en una tensión de urgencia Tenía una planta que funcionaba a media marcha Para de pronto suplir Cuestiones muy mínimas de iluminación Esos son los recuerdos iniciales Que tengo de la institución Han pasado ya cinco años desde entonces Y a veces no es fácil Cuando ya vemos el confort La comodidad Los avances de hoy en día Pero no es fácil devolvernos hasta esos momentos El hospital cuenta con los servicios básicos De atención por medicina general Y odontología Promoción y prevención Urgencias Laboratorio clínico Imágenes diagnósticas Fisioterapia Nutrición y psicología Además Consulta especializada por pediatría Ginecología y medicina interna Próximamente Hará apertura de dos quirófanos Para Santo Tomás Y poblaciones aledañas Entre los nuevos servicios Que hemos desarrollado A través de los cuales hemos ampliado Nuestro portafolio Está la consulta especializada La consulta especializada Tenemos medicina interna Ginecología y pediatría Y esta decisión De implementar estos servicios Obedece A una necesidad sentida De la comunidad De los niños De las embarazadas Del adulto mayor Que con mucho sacrificio Y con mucho esfuerzo Tenían que desplazarse A la ciudad de Barranquilla Para ser atendidos A veces no asistían a las citas Por no tener los recursos económicos Pensando en eso Implementamos acá La consulta especializada También contamos con el servicio De urgencias Es una urgencia Que dispone De un equipo médico Idóneo Tenemos médicos Auxiliares de enfermería Un parque automotor Moderno Tres ambulancias Al servicio De la comunidad No solo de Santo Tomás Sino de los municipios Aledaños Puesto que Nuestra población Que atendemos Viene también De otros municipios Como es Sabana Grande Como es Ponidera Y Palmar de Varela En nuestras expectativas De crecimiento Y ampliación De servicios Está La apertura De dos quirófanos Y la remodelación De la sala De maternidad Para que sea Más confortable Y agradable La atención De la materna En la institución Y también El cuidado Del niño Desplazar los niños Hacia otras ciudades Tiene un costo social Muy alto Para las familias Tenerlos acá Y poderlos atender Aquí mismo En el municipio Yo sé Y somos conscientes De que va a representar Un importante Soporte Para las familias La modernidad Y confort De sus instalaciones La calidad En talento humano Y dotación biomédica Son orgullo Para los tomasinos Y vecinos De otros municipios Que acuden Al hospital Con la seguridad Que serán Bien atendidos El hospital De Santa Tomás Ha tenido Un cambio Muy excelente En su nueva Administración Que tiene Sobre todo Su planta física En la parte Asistencial Yo aquí Me tomé Mis controles De mi embarazo Llevo Todo lo de mi niño Porque decir Que no Es mentira Todo lo que es Crecimiento y desarrollo En urgencias Consultas externas Todo me va Muy bien Entrega de medicamentos Desde el momento Que la nueva Administración Tomó Este hospital Ha sido un cambio Que Que le podría Que más podría decir El hospital De Santo Tomás Afronta Uno de sus mayores Retos Ya que va camino A la acreditación Sus funcionarios Saben que lo pueden Lograr Y están trabajando Arduamente Para ello Las metas superadas Son incontables Pero aún faltan Muchas por alcanzar Y solo el trabajo En equipo De la mano De la comunidad Y la voluntad Política De los gobernantes Permitirá Que esto sea Toda una realidad Hospital local De Santo Tomás Su salud En buenas manos El futuro De la institución Ya está trazado Está definido Sabemos Para donde vamos Sabemos que tenemos Que hacer Mayor inversión Para fortalecer Nuestro sistema De información Tenemos que ampliar Servicios Y entre eso Nuestro más ambicioso Proyecto Es la apertura De dos quirófanos Que garantizaría La sostenibilidad Financiera De la institución A futuro En nuestro futuro También Tenemos incluidas Las personas Tanto los usuarios Como los trabajadores Con los trabajadores Estamos avanzando De manera importante En lo que tiene que ver Con la formalización laboral De hecho Ya se presentó Un proyecto Ante el departamento Administrativo De la función Pública Para avalar La formalización De 32 empleos Y los usuarios Están incluidos En nuestras expectativas Y en nuestras estrategias A futuros Aunque ya lo venimos Desarrollando Pero seguir Y continuar Fortaleciendo La educación A la comunidad Interactuar De manera más cercana Con nuestros usuarios Con ellos Crear Plantear Y llevar a cabo Estrategias Que Les brindemos Mayores garantías De salud Y a la vez Que ellos Se sientan Más satisfechos Ese es el reto De la institución Tener Una comunidad Educada Una comunidad Que comprenda Cómo funciona Cada proceso Institucional Una comunidad Con sentido De pertenencia Que cuide Y respete Al hospital De Santo Tomás Cómo kotete Cómo hotete Cómo Affordable Cómo account Nándome Cómo elo Cómo Folуют Hace Gracias.